¡Hola amigos! En esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esto muy elegante y decorativo marco de reloj, fácil y elegante. Te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajito vamos a utilizar un reloj miren este reloj tenía otro color así que lo he pintado con pintura en spray color dorado metálico porque este es el color que vamos a utilizar y para que quede del mismo de mismo tono bien también vamos a utilizar palitos de brochetas de 24 centímetros los vamos a cortar es decir de los palitos de brochetas estos que sirven para colocar carne y usar a la parrilla le vamos a cortar en este caso la puntita para que estén los 24 centímetros y quede más estable y también con mayor resistencia bien acá por la parte de atrás vamos a colocar el reloj y la brocheta la vamos a colocar dividiendo el reloj en cuatro partes esto para que se nos haga más fácil y vamos a pegar las brochetas bien ahora vamos a hacer una de las cuatro partes y así de cuatro en cuarto en cuarto hasta que terminemos todo el trabajito vamos a colocar una brocheta aquí en medio luego nuevamente en medio de la que ya hemos separado aquí ahora y que hemos hecho vamos a colocarla bien en medio de la que ya hemos hecho acá también aquí y aquí damos vuelta para que pegue bien y luego cuando ya esté todo el trabajo hecho lo volvemos a reforzar bien como ven aquí ya al lado derecho lo vamos a ir pegando de estas florcitas que miden aproximadamente a ver ver 3 centímetros con 2 milímetros bien vamos a ir pegando dejando aquí aproximadamente 3 centímetros o sea casi de lo que es el ancho de la florcita estas florcitas yo les he comprado en bisutería tienda de bisutería pero también lo pueden hacer con cartulina y simplemente son de seis hojitas de seis pétalos y simplemente lo hacemos lo recortamos y la pegamos vamos a ir pegando dejando una sin nada aquí no dejamos nada pegamos a la siguiente bien ahora vamos a hacerle la otra fila miren vamos a medir aproximadamente lo que es el ancho de una de estas florcitas y la vamos a colocar aquí la siguiente la vamos a colocar de en medio de las dos que va a ser aquí siempre con unas solitas así que a ver aquí ahí y la siguiente vamos a colocarla acá que tenga más o menos una distancia de una florcita aquí así entonces vamos a hacer dos volvemos a medir aquí aproximadamente está la siguiente la siguiente a mitad de las dos y la siguiente después de la siguiente aquí ahora aquí está este entonces la otra seguiría a este lado un aproximado de una florcita de distancia así vamos a hacer dos en cada lado en cada brocheta ahora voy a utilizar cucharas plásticas miren cucharas descartables vamos a cortarla en esta partecita y esto es lo que vamos a pegar al extremo de cada brocheta miren así ahora lo vamos a pegar echamos pegamento en esta partecita para que se pegue bien y lo colocamos en el extremo de cada brocheta una vez terminado vamos a pintarlo con pintura en spray color dorado metálico miren ya lo tenemos pintadito de dorado ahora vamos a pegarle de estos diamantes que llaman diamantes miren este mide tiene dos centímetros de tamaño de día de ancho vamos a echarle un poquito de pegamento en la base de la cuchara es decir no en medio sino un poquito así hacia abajo echamos pegamento y vamos pegando estas piedritas ahora le voy a pegar de estos de color dorado miren amarillitas estas son de un centímetro de ancho vamos a ir pegándole en todo alrededor del espejo aproximadamente a un centímetro por último vamos a colocarle dentro de cada florcita en el centro una piedrita de las mismas que he puesto alrededor del reloj bien amigos y ahí tenemos pegadita todas nuestras piedritas alrededor de este bonito reloj ahí está fácil de hacer económico muy decorativo si te gustó dale una manito arriba suscríbete a mi canal no te olvides de compartir con tus amigos y activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima bye